¿Qué tal? Bienvenidos a Fórmula Fons, bienvenidos a la mejor parida de la historia, otra vez aquí con Adri Otra vez, sí, es increíble Vídeo corto se viene Se viene, cortito, pero bueno, tiene puente el sumi, vamos Señor, el nombre, ojo, puede ser Haas, fíjate la que te voy a tirar ahora Ojo, a ver, se viene ¿Puede ser Haas el equipo con el nombre más corto de la historia de la Fórmula 1? Si contamos sobre el nombre, es Haas F1 Team, ¿vale? Eh... No, porque ha habido equipos con siglas y se me está viendo a la mente, bueno, VAR Sí, claro, claro, no era British American Racing Era, bueno, era, exacto, luego está AGS, eran los franceses aquellos Los 191, claro, sería VAR, el rival Exacto, sí, pero bueno, es un nombre cortito Y además ya existía una Haas, que esto la gente no lo sabe, en los 80, que era otra Haas, de otro Haas americano Eh, pero bueno, este Haas en concreto, Jim Haas, que es el señor propietario de un equipo en NASCAR Que creó la formación en 2016 y que está actualmente en su séptima temporada dentro de la Fórmula 1 Siete años ya, eh, y el último equipo nuevo en entrar en Fórmula 1 Exacto No ha habido, el resto han sido renombres Y recomprar, digamos, bueno, Racing Point en 2018 Se contó, ¿te acuerdas? como si fuera Pero la otra la hemos metido en la temporada porque no ha engañado a nadie Exacto, sí Eso es, pero realmente el último equipo nuevo, nuevo Es decir, hola, buenas tardes, quiero un coche Eh, meto aquí esto Equipo de nueva creación, aunque es cierto que no son Esa, les facilito esto de no ser constructores como tal Es decir, a ellos les hace y les sigue haciendo los chasis de la ara Eso es Ok Equipo que no es ni constructor ni motorista Que parece lo bueno de, lo bueno de Hasbro Un modelo de negocio distinto, eh A mucha gente no le gusta Bueno Bueno Es diferente, ¿no? Es interesante, o sea, es mi primer equipo cliente de chasis, yo creo, en 20 años en el Fórmula 1 Sí, de la 1 Solo que aquí, a ver, contraria lo que se hacía en el pasado En el pasado te decían, oye, el chasis tiene que tener nombre de quien lo ha fabricado Claro Aquí les dejan que parecen más Eso es El coche, de Has Ojo que no ha tenido más los cochejas Exacto, ¿no? Valdalana no ha tenido más los coches Eh, no, pero Ha tenido, o sea, ha habido una combinación extraña de coches muy decentes Sí Muy, muy decentes Y algunos coches que por falta de desarrollo, por un concepto fallido Quedan bastante cojos Eso es Entonces lo hemos tenido relativamente sencillo porque hay menos datos de los que tirar para hacer la selección Sí Hay tres temporadas buenas Que diría yo en el 17, 18 y 19 Especialmente Sí E incluso este año podrías contar Bueno, este año, ojo, es verdad Este año mismo, en la actualidad, 2022 También sería un buen coche Y de hecho, si este vídeo lo grabamos al final de temporada Ojito No, es que aún así yo creo que no No Es que vamos a hablar Bueno, decimos cuál hemos elegido El VF18 de 2018 Sí, creo que al final era Es que al final era muy bueno Era un coche con el que No era raro ver un Hasen Top 5 Tal cual Era una cosa que se podía esperar De hecho, seguramente podrían haber conseguido más Top 5 de los que consiguieron Y algún que otro podio Es decir, pensemos que las primeras cargas de 18 Al igual que pasen 17 se les escapan resultados La de Australia, aquella en la que tanto a Magnussen como a Grochan les cometen el mismo fallo en la parada Y estaban los dos para poder Un fallo que quedaron posterizados por cierta serie de Netflix Pero que Diego Musco y Coche en general rinden muy bien Son quinto equipo de la parrilla aquel año Eso es Durante ciertos puntos de la temporada fueron el cuarto coche más rápido Entonces creo que era una elección Un coche muy bien diseñado, un buen concepto No hay mucho más que discutir Luego, por ejemplo, recuerdo que el 2019 clasificaba muy bien Pero en carrera ya no tanto Tenía esa característica Eso ha pasado mucho en Has en general Es un coche que casi siempre parece que ha clasificado mejor que luego en carrera Pero bueno El VF18 Nos quedamos de Has Y ahora hace un repaso a los pilotos Nos lo quitamos rapidísimo esto, Adrián Va a ser fácil, va a ser sencillo ¿Quién estrena a Román Grochan? Román Grochan, ¿te acuerdas que se fue de Renault? De repente decimos Román, si eres francés ¿Y te fue de Renault? Se fue A Has Estrenó el equipo entre 2016 y 2020 98 carreras 104 puntos Sistema de puntuación nueva Vale Obviamente Y el mejor resultado Un P4 en Austria 2018 Exacto Que es el mejor resultado de la historia de Has Eso es, por tanto esto Compartió equipo en la primera temporada La gente se acordará Con Esteban Gutiérrez Que disputa 21 carreras Y obtiene la extraordinaria cifra de 0 puntos Eso sale a un total de 0 puntos por carrera Exacto Es una media Sí, la verdad es que se le digo rápido Cómo ha sacado la media Me alucina Es que se quedó 5 veces a las puertas de los puntos Qué rabia Pero al final fue un poco la definición de la carrera de Esteban en Fórmula 1 No es como que nunca llegó a ser Nunca llegó a tener el pick de No O sea, al final recordemos que son 2 o 3 temporadas Puntúan en una carrera Sí Define muy bien ese primer gran premio de Australia Donde debuta el equipo Has En el que Grochan queda sexto Si no recuerdo mal La primera carrera Y es aquel mensaje histórico de Esto empieza ahora, chicos, no sé qué Y Gutiérrez acaba en la grava con Fernando Alonso En el accidente más Más aparatoso que ha tenido para el equipo de Asturiano en mucho tiempo Exacto Al final el hombre es poquito Evidentemente también era peor piloto Cero puntitos, 5p11 Bueno, estuvo cerca de sumar puntos Pero no No lo consiguió Kevin Magnussen Corriendo en la actualidad También Pero su primera etapa 2017-2020 Y ahora 22 En adelante Exacto Tiene disputadas 92 carreras Eso es Creo que estamos grabando este vídeo Es importante esto Claro, tened en cuenta que esto lo hemos grabado O sea, todo el guión está puesto de antes del gran premio de Hungría Así que faltan un par de carreritas por sumar en algunos sitios Exacto Pero bueno Sumado más de 115 puntos Tiene 3 quintos puestos Es importante esto Y fue noveno en la general de 2018 Es tan sencillo terminar una clasificación general en el top 10 Ahí estaba el amigo Kevin Ahí está Que además en esos duelos con Groen Casi siempre parece que tenía un poquito más que el piloto francés Y que este año ha vuelto a Hassi hasta estelar O sea, para mí una sorpresa de la temporada hasta esa altura Exacto Veremos este vídeo que también lo puede ver la gente en 2024 Así que no vamos a entrar mucho en detalles de la actualidad Exacto Para que no se... Que no se líe Pietro Fittipaldi Eh... 2020 Dos carreritas Después de la de Groenya Sí, sí O sea, fue el sustituido de Groenya Ahí estuvo haciendo dos carreras Que bueno, ahí estuvo el hombre En el año siguiente Uno de los pilotos que ocupó el asiento de Hass Solo durante este año por circunstancias Eh... Fue Nikita Mazepin 22 carreras Todas las que hubo en el 2021 Y se han quedado en 22 Bueno Eh... No A Buda, a mí no va a correr Cierto Bueno, pero participó en el evento Ah, es verdad Lo hemos contado por eso Es cierto, es verdad El tema de las carreras incluimos los eventos en los que los pilotos participaron Aunque no llegasen a empezar la carrera Es cierto Se clasificasen Al final va a ser más sencillo hacerlo así Es cierto, es verdad Con 22 grandes premios Cierto Lo hicimos así Es que me estaba acordando yo Todo esto obviamente en el guión Desde que estamos grabando hasta que hicimos el guión Pasó una semanita y media Y algunas cosas Pero es verdad Cierto Por eso lo hicimos Y el último piloto Mixum Aker Con un asterisco Porque siguen activos Por supuesto 2021 Ya veremos cuándo 35 carreras Aquí las carreras Quedaos con los pilotos en la actualidad Pues quedaos con sumada esta final de temporada Si no pasa nada Exacto 12 puntos por ahora Sí Vale Ojito, de repente En 3 carreras Sumaos Prácticamente Y sumaos El resultado de un P6 En Austria 2022 Exacto Los puntos que ha sumado en los últimos Los últimos eventos realmente En la última Pero sí digamos que a por fin ha encontrado la pócima para sumar A ver qué tal Emi Mick Schumacher Y la selección De pilotos Pues Adri Muy sencilla La verdad O sea Probablemente de la lista De todos los equipos Diría que es la que menos tiempo hemos tardado Sí Porque realmente No, perdón Hay una en la que no tardamos nada Cierto De los equipos de abajo Quizás la que menos hemos tardado Porque es cierto que sus dos pilotos No terminan de ser Los top de los top De sus respectivos equipos Porque claro Recordad que Magnussen Antes de Haas Solo está en Antes y después Está en McLaren y Renault Y realmente Evidentemente Todos podemos pensar Todos nombres que saldrían antes Y con Grosjean En lo que es hoy en día Alpin Alpin, Renault, Lotus También nos saldrían Los grandes Entonces Bueno, ya os he dicho Sí, eso es En McLaren y Magnussen Le hemos puesto de primer piloto Que sería, ¿no? Al final más regular que Grosjean En ese duelo Era más regular Y fue un poco más Esa punta de lanza De Haas Muchas veces Donde estaba Magnussen Era el límite De ese Haas A veces Grosjean Tenía más fallos Aunque luego tenía actuaciones Mejores Pero hemos puesto a Grosjean Un poco de segundo En esa faceta Exacto O sea, como se genera La referencia de velocidad De Haas Lo ha sido Digamos Aunque era más inconsistente Esto es cierto Ambos pilotos han sido Muy tendenciosos A tener Ocurrencias y sucesos Sí Pero digamos Entre ellos sobre todo Exacto Pero creo que sí Al principio Magnussen Tenía un poquito más La El equipo Cogido Y las referencias Del equipo En líneas generales Era capaz Digamos De llevarlo un poquito Más allá Y eso yo creo Que al final Entre los años Que estuvimos juntas Fue una cosa Muy consistente De hecho yo diría Que ha habido años En los que Haas ha tenido Mejor coche que pilotos Y años en los que Haas ha tenido Mejores pilotos que coches Y siendo En los dos casos Román Grosjean Y Kevin Magnussen Los protagonistas Exacto O sea, es un poquito Que lo que les daba Haas en algunas temporadas Se lo devolvían ellos Luego no En las últimas temporadas De Haas Con estos dos pilotos Muy guardiana todo Realmente Eso es Eso es Así que bien Y de piloto Reserva Pues hemos puesto La tercera opción Que había Mixumaker Exacto O sea Realmente a Grosjean Le hemos priorizado aquí Digamos Por todo el tema Del mejor resultado Por ser digamos Un poco El piloto Esencia De Haas Que eso son Evidentemente Los otros pilotos Del equipo Y aquí hemos puesto De probador a Mick O de reserva a Mick Porque Realmente No hay mejores opciones No Es que a Nikita Mazepin No lo podemos poner Porque al final Su rendimiento es muy pobre El año pasado Aunque era una carrera Quedé por delante de Mick Sumaker Pero era casi anecdótico Pitrofiti Paldi no está Esteban Gutiérrez Es que al final Le mete un repaso Esteban Es que no se le puede poner O sea Realmente El único rival Los únicos rivales Por temporadas completas Son Esteban Gutiérrez Y Nikita Mazepin Y la verdad es que No daba Si Está haciendo la temporada De Mick tampoco Una cosa Es que yo creo que A ver Creo que al final Mick sube Con mucho hype Por el nombre Pero creo que los que ya Veníamos siguiendo a Mick Que supiera un poco del tema Creo que ya sabía Que tampoco se podía Desperar megacohetes Y creo que la gente Está siendo más consciente En este año De que el techo de Mick Realmente no es una cosa De locos Puede hacer cositas Puede avanzar Hay una progresión En su rendimiento Pero tampoco Es una temporada Que digas Que vamos a subir a Mick Y más que al Ferrari Para tercer piloto de Haas Para tercer piloto de Haas En este contexto Del siglo XXI Ahí está Así que Esto no le acabas Vídeo cortito Si es que tampoco Hay más que hablar Presidente Haas Es el equipo más Con menos historial De pilotos De todos estos Y pues nada Se vienen el resto De equipos Nos quedan nueve todavía Nos quedan nueve por delante Y vamos a tener Cosas serias Y alienaciones controvertidas Yo creo Alguna de ellas Yo creo que esta es La única que no es controvertida O sea me cuesta mucho Creer que alguien No está de acuerdo Yo creo que alguien Antes de ver este vídeo Seguro Que ya sabrían Que eran esos dos pilotos Eso es Así que Ahora los siguientes Los siguientes ya sabrían Hasta aquí ha llegado la paz ¡Suscríbete al canal!